El Cantor Cañari Agua que está corriendo por la ladera zamba, deja que corra hombra si no vas a beber Agua que está corriendo, deja que corra hombra, deja que corra hombra si no vas a beber ¡Vamos los ecuatorianos! En la plaza de puro, así baila el soldado, con el fusil al hombro, hijo de enamorado En la plaza de puro, así baila el soldado, con el fusil al hombro, hijo de enamorado Desde Ecuador, Sudamérica, para mi gente bonita en Norteamérica Y para mi gente bonita en España, un abrazo Soy de Azuay, mi hermano Y para mi gente de Azuay, residentes en Chicago En la plaza de Quito, ahí se cayó la luna, si esos cuatro pedazos, huambrita yo soy el uno En la plaza de Quito, ahí se cayó la luna, si esos cuatro pedazos, huambrita yo soy el uno Como no para mi gente de Girón, saludos En la plaza de Loja, dicen que venden mujeres, treinta guambras por dólar y una vieja de yapa En la plaza de Loja, dicen que venden mujeres, treinta guambras por dólar y una vieja de yapa Baila, 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 baila Para mi gente de Nueva York, cómo baila En su propia casita, con las palmas arriba la mano ¡Vaya! Y cómo toma de Nueva York, en Chicago, Manhattan, New Jersey Con su cerveza en la mano Y cómo toma de la troncal ¡Vaya! Saludo para mi gente bonita como siempre Cambio, 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 cambio de tema, sí señor Vamos para mi gente de España A mi gente, a los que tienen cuatro mujeres Para ti Para ti ¡Vaya! El cantor Gallari Para ti ¡Vaya! ¡Vaya! Azuay, para mi gente de Azuay ¡Palmas! Hombrito, si tú me dieras Con gana Juanbrito, si tú me dieras Con gana Yo nunca te olvidaría Mi vida Yo nunca te olvidaría Mi vida Toda la vida quisiera Cholita Toda la vida quisiera Mi vida Patricio, si tú me dieras Patricio, récord internacional Si, donbrito, me dieras Juanbrita Si, donbrito, me dieras Juanbrita Cuatro, te volvería A mi vida Cuatro, te volvería A mi vida Para que quedes con tenacholita Para que quedes con ganas Mi vida Suena el sonido ¡Uh! Como siempre para mi gente de Massachusetts Siempre presente A mis hermanos ecuatorianos ¡Arriba la mano! ¡Vaya! Para mi gente de Quito Para mis panas Por ahí Para mi gente de Machachi Para mi gente de la Tecuba Aquí con vato ¡Vaya! Para mi gente de Girón Como baila Con las manos arriba ¡Vamos! Aunque la gente le diga Juanbrita Aunque la gente le diga Juanbrita Que tengo cuatro mujeres Mi vida Que tengo cuatro mujeres Es mi vida Pero a ti más te quiero Cholita Pero a ti más te quiero Mi vida ¡Arriba! 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 ¡Arriba la fiesta! ¡Fiesta ecuatoriana! Te envíste a los vecinos Juanbrita En mis tres vecinos Juanbrita Contigo me he de ir Pasea Cholita Contigo me he de ir Pasea Mi vida Para que quedes Contenada Cholita Para que quedes Con ganas Mi vida Muchos mágiles Esa botella Arriba Y para la gente Allí en Guayas Como toman las bielas Saboroso ecuatoriano Y para mi gente de Perú Sur del Ecuador ¡Vaya! ¡Sabor! Saludos para mi gente bonita En los Estados Unidos Un abrazo a cada uno de ustedes Muchas gracias El cantor Cañari Les saluda con todo cariño Para ustedes Por ejemplo, para la gente ecuatoriana Que tiene mucho kushki Mucho dinero Si tuviera plata ¡Vaya vuelta! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Si plata tuviera, vamos Si plata tuviera Si plata tuviera Guaprita comprara Guaprita comprara La noche durmiera La noche durmiera Tenía a votar ¡Vaya vuelta! Si plata tuviera Si plata tuviera Si plata tuviera Guaprita comprara Guaprita comprara La noche durmiera La noche durmiera Venía a votar Saluda para mi gente ¡Vaya vuelta! Allá en cine Con mucho cariño Como no para mi amigo Allá en Cañar Carlitos Carlitos Queizán ¡Siempre pendiente! ¡Vamos! Si plata tuviera Si plata tuviera Guaprita comprara Guaprita comprara La noche durmiera La noche durmiera Venía a votar Y a mi gente De los Estados Unidos Con las cervecitas De las chelas Arriba para mi gente ¡Canzo! Para mis amigos Allá en Massachusetts Con cariño Para Chicago Digo para mi gente De Chicago allá ¡Súper bono! Por si acá ¡Salud! Y para mi gente La radio ¡Echale mi hermano! El cantor Cañar ¡Otra vez! Si plata tuviera Si plata tuviera Guaprita comprara Guaprita comprara La noche durmiera La noche durmiera Venía a votar Bailar a mi gente Bonita del Ecuador Si plata tuviera Si plata tuviera Guaprita comprara Guaprita comprara La noche durmiera La noche durmiera Venía a comprar ¡Eso! ¡Uh! 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 Y para mi gente De Ambato Un saludo Para mi gente De Puerto Viana Para Patricio Recorre Internacional Esta canción Para la gente Por ejemplo Hay veces en la casita En la casita Están solitas Solitas Amargadas Pero no se preocupe Aquí le vamos a alegrar Yacuna ya en soledad Para todas las que están solitas Salud Para mi gente De la troncal ¡Vaya! De la costa ecuatoriana Yacuna ya en soledad 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 Salvaté, 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 salvaté Chula y balichula Andajita solena, asume y mena solena Chitaría solena, guaracarisma solena Que bonita solena, ay que hermosa solena Baila, baila solena, cosa, cosa solena Para mi gente, gente, en su casita bailando Con su parejita, hola gallana O entre amigos, baile nomás, no me importa Mal tiempo en la cara Paso Bailaremos solena, gozaremos solena Bailaremos solena, gozaremos solena Chula vida solena, denle gusto solena La vida solena, denle gusto solena Chula vida, denle gusto la vida Y para mi gente de la vega, presente Por ahí durmiendo Para mi gente, gente Chula y guardi, chula y guardi, chula y guardi El cantor Kayari, vamos A la guitarra soledad, suma y manda soledad A la guitarra soledad, suma y manda soledad Chintería soledad, guanacarizpa soledad ¡Qué bonita soledad! ¡Vamos! Uno arriba ¡Eso! Contillita arriba mi pala Que están aquí con las botellas allá en los Estados Unidos ¡Vamos! Para Patricio Recorre Internacional ¡Vamos! ¡Sabor! ¡Vamos! Chula, 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 chula ¡Ay, qué bonita soledad! ¡Ay, qué hermosa soledad! ¡Qué bonita soledad! ¡Ay, qué hermosa soledad! Chintería soledad ¡Buona carisma soledad! ¡Ay, qué hermosa soledad! Chula y guardi, soledad Desde la capital arqueológica y cultural del Ecuador Y aquí estamos presente Zapaté, 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 zapaté No se quede, no se quede, ahí Baila, 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 baila Bueno, eso como baila Ay Dios, eso estaba bueno para mi gente de la Vega por ahí Saludos para mi gente, bonita, chévere, como siempre Y de bravo de la montaña Recuerden cuando éramos solteros Cuando teníamos los 18 o los 20 años Cómo éramos Escuchen eso Tire el amor de la montaña O sobre el amor de la playa Tire el amor de la montaña O sobre el amor de la playa Cuando yo era solterito Yo no tenía miedo a nada Comer los ojos con el tigre En la montaña En la montaña peleaba Palmas arriba Recorremos los que teníamos los 18 años Cuántas guapras Si o no, J.C. Patricio Por ahí para mis panas La gente de la Vega Por ahí para mi gente de Canela Por aquí presente Por ahí amargado, bebé ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ocrita más! ¡Vamos! 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 Suena, 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 sonido ¡Uh! Y cómo baila mi gente ecuatoriana Residente de los Estados Unidos Allá en Europa Un abrazo Allá en Jumilia Total Alicante Murcia ¡Presente! ¡Vaya! ¡Uh! Palmitas arriba Las palmitas arriba Eso Y las botellas arriba Por ahí Los que están tomando Las chelitas Por ahí En Estados Unidos Por allá Para mi gente De las bielas Allá en la truncal Saludos Cuando yo era solterito Yo no tenía miedo a nada Cuando yo era solterito Yo no tenía miedo a nada Comerzo con mi tigre En la montaña peleaba Comerzo con mi tigre En la montaña peleaba ¡Uh! Para mi gente De lojas Amor A Oriente Ecuatoriano Para mi gente De vacas Ahí vamos Aunque en esta vez Ya no vamos ni a no Pero ahí vamos Al momento Sí señor Suena 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 Hijo Sabor Señoras y señores Damas y caballeros Esta canción Vamos a decir Hasta mañana Hasta mañana Que Dios le pague Bueno señores Que han acompañado En esta noche Chévere Que han bailado Que han tomado Vacilado Eso estaba bueno Pero toca la despedida Hijo Que Dios le pague Sí o no Hasta mañana Que Dios le pague Hasta mañana Que Dios le pague Ya me estoy yendo Agradeciendo Dulce amorcito La posadita Ya me estoy yendo Agradeciendo Dulce amorcito La posadita Vamos las manitos arriba Y propia casita Sí señor Por más distante Que ella me encuentre Por más distante Que ella me encuentre Nunca podría De ti alejarme Porque tu amor Es inolvidable Nunca podría De ti alejarme Porque tu amor Es inolvidable Y como no Para no saludar A mi gente de Azuay A J. Tarqui Para mi gente de Cumbe Para mi gente de Girón Santisabel Presente Pucara Saludos Para mi gente de Azuay Volverte A verte Volver a verte Morena linda Volver a verte A verte quiero Morena linda Para mi gente de Azuay Para mi gente de Puerto Rico Agradeciendo Agradeciendo Los colegas de la música nacional Para mi gente de la radio De Puerto Rico Para mi gente del sonido Gracias hijos Para Patricio Para Patricio Récord internacional Gracias por tomarme en cuenta Mil gracias A mis hermanos ecuatorianos Un abrazo más Si Dios quiere En el año 2030 Estaré presente Vivo e indirecto Allá en Chicago Nueva York Massachusetts En todas partes Chala Listo Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Miras Vienen muchos artistas más Gracias Buenas noches Hasta siempre Ecuador Arrrrr